Tras tanto, el precandidato presidencial Guillermo Lazo acelera sus actividades a siete meses de las próximas elecciones. Durante la pandemia ha mantenido conversatorios con diversos sectores en busca de apoyo político y lidera una campaña de donación de insumos médicos para enfrentar al coronavirus. Paul Romero nos informa. Esta fue la reacción del precandidato presidencial Guillermo Lazo a la decisión de uno de sus principales contendores políticos. Jaime Nebot, un indiscutible líder político del país, anunció que no será candidato en las elecciones del Ecuador, algo en lo que está... Honor a quien honor merece. Esto es lo que escribió este viernes en su cuenta de Twitter a pocas horas de la decisión del líder social cristiano. Sin uno de los principales actores de la papeleta electoral del 2021, Lazo reiteró su objetivo político. No solo es ganar la presidencia, sino lograr un número importante de asambleístas. Con un número importante de asambleístas y con la presidencia podemos hacer algunas cosas de lucha contra la corrupción. Guillermo Lazo camina por su tercer intento para llegar a Carondelet. Durante la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus no ha parado su actividad política. En la denominada nueva normalidad mantiene reuniones virtuales con diversos sectores para buscar respaldo. Lo primero que debemos hacer es luchar contra la corrupción y contra los corruptos. No podemos permitir que gran parte del presupuesto del Estado se lo lleven un conjunto de inescrupulosos... ...que ni aún en época de pandemia se amarraron las manos y se cosieron los bolsillos. Propone alternativas para enfrentar la corrupción en el sector público... ...que se ha propagado en el país con la misma velocidad que contagia el coronavirus a la población. Es devolverle facultades a la Contraloría para que previo a la contratación emita su informe. Eso fue eliminado por el correísmo. Si bien bajo el pretexto de agilitar terminaron llevándose todo... ...y la Contraloría cuando interviene es ya cuando todo está arrojado. Así se va perfilando el escenario electoral del Ecuador a siete meses de las próximas elecciones.